Bueno, estamos aquí en comunicación con don Marco Antonio Reyes, Alzamora, él es jefe de prensa y contenidos de Onda Digital Televisión, una estación que tuvo el agrado para nosotros de invitarme hace algunas semanas a uno de sus programas de televisión de la tarde, para poder leer sobre mi candidatura y un poco para conocernos más y seguramente vamos a hacer algunas cosas simpáticas en el futuro. ¿Cómo le va, Marco Antonio? ¿Qué tal? Bienvenido a Extremos y a Sol Frecuencia Primera. Muchísimas gracias, Sandro, por la invitación y antes a todos los amigos católicos que nos escuchan por Sol Frecuencia Primera, desearles un feliz Pasco de Resurrección y a los que no son católicos, igual, aquí siempre hay una esperanza. Bueno, muchísimas gracias y fue un gusto tenerte en Onda Digital Televisión y esperamos nuevamente poder conversar y, como tú dices, en algún momento poder hacer algunas medianzas estratégicas. Hemos visto muchas personas jóvenes en el canal, muchos nuevos valores, personas con mucho entusiasmo de querer salir adelante en la mediática. Cuéntame, ¿cómo es este nuevo semillero mediático que está organizando y fomentando tu canal? Bueno, mira, tenemos ocho años como Onda Digital, el grupo Onda Digital Televisión que agrupa una multiplataforma de dos canales online y dos radios online. Y, como tú dices, nos hemos vuelto casi, casi un semillero porque queremos ir más allá de lo que puedan aprender los jóvenes hoy día en las aulas. Si tú bien recuerdas cuando nosotros nos iniciamos, lo hicimos sin Internet, lo hicimos sin toda la tecnología que hoy día tienen los jóvenes. A pesar de tener ellos hoy día, la tecnología en la mano carecen de lo que nosotros en algún momento tuvimos que fue la chispa, el gusto, ese bichito que nos picaba por mantener la información clara y precisa en todo momento. Hoy los jóvenes desvían esta parte de la información y van un poco a lo no tan interesante para el público, ¿no? Entonces, queremos que ellos no solamente hacernos un medio de comunicación, sino también un centro donde ellos puedan aprender realmente lo que es el periodismo. Excelente, muy bien. Perfecto. Ahora, dígame, Marco Antonio, ¿cuál es el horizonte de Onda Digital? Sabemos que en esos días y hasta un poco que concluyan estas elecciones van a estar dedicados a ver el tema electoral, pero ¿de ahí qué hay para adelante? Bueno, mira, Sandro, nosotros apuntamos y en todo momento hemos apuntado hacia la información, hacia mantener informada a la gente con lo que no le dan los medios, entre comillas, de señal abierta. Tú sabes que muchos están comprados por una publicidad mediática. Nosotros somos totalmente independientes. Vamos a seguir apostando por la información, pero también por un poco de lo que es los magazines, cosas interesantes para el público, ¿no? Muy bien. Ahora, te comentaba que había visto mucha gente joven ahí, y lo cual me pareció bien. ¿Ustedes cuántos programas tienen? Tienen ya, digamos, prácticamente estrellas ahí, o sea, personas que ya son conocidas y reconocidas por el público, y seguidas por el público, por lo que veo. Exacto. Mira, esto lo hemos ido haciendo a pulso. Tenemos una programación en vivo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, desde el último programa en vivo. Luego tenemos unas alianzas específicas con algunos noticieros internacionales. Y bueno, hemos tratado de crear figuras jóvenes, podríamos ya decirles estrellas, pero con los pies en la tierra. Gente que sepa en lo que está, a lo que se está metiendo, pero siempre con los pies en la tierra. Como lo has sido tú, que en ningún momento has perdido tu horizonte, ¿no? Y eso es lo que hoy por hoy hace que la gente te siga. Bien. Marco Antonio, lo que nos hemos estado preguntando, y lo comentaba también en la vez que estuve ahí, ¿ustedes tienen una relación con lo que fue alguna vez, hace muchos años, el grupo Radio Onda Popular, que luego se convirtió en Onda Digital? Bueno, por ahí, yo te digo, yo tengo algunos años nada más, pero por ahí yo, aun viendo un poco la historia, por ahí me dicen que sí hubo una, como que somos algo así como los nietos de Onda Popular, una radio muy sonada en algunos años. Ajá, en los años ochentas, especialmente. Claro, que quedaba en Miraflores. Ahora, este, ¿es difícil hoy por hoy hacer mediática en internet, especialmente por el tema comercial? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo logran sobrevivir? En el caso de consecuencia, por ejemplo, un poco trabajamos con la productora, y que un poco financia la señal mediática que tenemos, pero ¿cómo hacen ustedes? Bueno, mira, nosotros, te voy a comentar rapidísimo, tú sabes que el internet, a pesar de que en el Perú casi el 75% de personas tiene internet, no le da la importancia necesaria, la gente solo entra para ver YouTube, para el Facebook, para el Twitter, y en el colegio algunas páginas de estudio, pero en sí el internet en nuestro país es virgen. Por ende, las empresas, los empresarios, muy pocos tienden a, aún tienen miedo, al hecho de poder invertir en el internet, porque la pregunta es siempre, ¿cuántos me van a ver? ¿Quiénes me van a ver? ¿Dónde me van a ver? Pero aún no captan el sentido de que el internet es universal. Que no hablamos, pues, de cuatro cuadras, cinco cuadras, de un distrito, de un pueblito, hablamos de todo el mundo. Nosotros apuntamos a empresas, pequeños microempresarios, lo cual nos ha dado un buen resultado, y a ellos también, ¿no? Porque han visto que la policía los ha ayudado a incrementar un poco más el hecho de que la gente los conozca, el hecho de poder aumentar sus ventas, en algunos casos. Pero siempre haciéndole conocer que los primeros meses ellos van a ponderar su marca, ¿no? Y luego de ahí, pues, viene lo que es el hecho de que la gente pueda ayudar a aumentar las rentas y todas estas cosas. Excelente. El hombre serio, con una pregunta. Adelante, serio. Adelante, por favor. Buenas noches. Usted mencionaba las limitaciones que a veces se dan en los medios abiertos de comunicación. ¿Está dispuesto su grupo a hacer algún tipo de elección estratégica con medios de comunicación masivos? Aló, no te he escuchado muy bien la pregunta. En serio, te estaba preguntando si en el futuro ustedes piensan hacer algún tipo de alianza estratégica con algún tipo de medio de comunicación masivo. Bueno, mira, lo que nosotros hemos apuntado en todo momento, y buenas tardes, nosotros hemos apuntado a lo que es el Internet. Apuntar a una alianza estratégica, a un medio que no sea Internet, quiere decir, y disculpa la palabra, yo soy un periodista muy frontal y muy abierto, decirte es un poco a veces prostituir tu medio, porque tendrías que caer en el hecho de condicionar lo que puedas hablar, lo que no puedas hablar, a quién puedas dirigirte, a quién no puedas dirigirte, ¿no? Entonces, las alianzas, si las hacemos, sería con gente, de repente como tipo Sol TV, que no se casa con nadie, ¿no? Un poco entonces la tendencia de ustedes es a crear un medio realmente independiente, audiovisualmente, ¿no? Con una voz de quienes realmente no pueden hablar libremente en la mediática tradicional. Es lo que pasa, es lo que pasa. Hoy día es una vergüenza que tengamos medios comprados por la propaganda publicitaria del Estado, por algunas empresas, grandes empresas monopólicas de comunicaciones, ¿no? Que se dicen los líderes de opinión, y eso no queremos nosotros, no queremos. Nosotros queremos jóvenes que estudien periodismo y que hagan un periodismo libre, un periodismo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere escuchar, no lo que nosotros querramos venderle o lo que un grupo quiera que nosotros le dejamos a la gente, ¿no? Excelente. Bueno, Marco Antonio, ha sido un placer tenerte unos momentos aquí en el programa, en Extremos. Yo sé que vamos a hacer cosas simpáticas, interesantes, y bueno, que sigan los éxitos para Onda Digital, y acá siempre estamos al tanto de, bueno, de la programación y de las bellas chicas que están ahí en la conducción de los noticieros. Yo, este, no me, así en tu persona, yo quiero saludar a toda la gente del Callao, a toda esa gente bella, porque he tenido la oportunidad, Sandro, de trabajar en el Callao, visitar el Callao, y decirle a la gente que el Callao tiene que cambiar, que hay esperanza, que estemos en un futuro, en un futuro, pero desde hoy, que empecemos a trabajar desde hoy para cambiar, para dejarle a todos los chicos, a los jóvenes del Callao, un Callao hermoso, limpio, seguro, como era antes, y yo creo que ese trabajo es tuyo, ese trabajo es de todos los que colaboran contigo, y de toda la prensa, Sandro, un abrazo, y esperemos que el 10 de abril, también la gente te dé el espaldarazo. Ah, muchas gracias. Perfecto. Ha sido entonces Marco Antonio Reyes con nosotros, él es jefe de prensa, y contenidos de Radio y Televisión Onda Digital.